Música Música Fieres que ya fueca a mi Nadie resbo tome mi bike colón Datu até aquí me bau Y te quiso sofás pussi a nabayu a gis Y a nata bui e bau Mi ganga pusus pol pol Veis el tos eke trampol Y te que le supe a nana background Y te quito fai nai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!